Que prometí, sé, que nunca me dejarías Que si no había razón para seguir viviéndolo Se te olvidó que prometí, sé, amor no está el fin del tiempo Que en las buenas y en las malas me darías tu valor Se te olvidó que me robaste el corazón Dices que no hay marcha atrás, que no te atirame y siempre serás Que no tenemos en común ninguna meta Si eso sí que quede claro Que todo esto se habría evitado Si tú no hubieras siempre hablado con la neta Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video